hola buenas a todos, mi queridísimos el universo 2017, estamos aquí el de Villagames, esto es The Last First Part Two, uy que inglés más raro me ha salido, es el episodio 4 si mal no recuerdo, el episodio, coño la puta silla se me baja, es el episodio 4 así que vamos a continuar, tenemos que ir a la torre de, a la torre de Vesta, la de telecomunicaciones, hago un día en la puta silla, me voy a pegar de hostias con ella, por ti, por donde seguimos, tío que le pasa a la silla, yo oigo bien el juego y eso súbelo un poquillo, que sube el juego un poco, está a tope el juego, y de las opciones también, opciones, sonido, está todo a tope, no sé si es normal, que está todo a tope, está todo a tope, ahí nos quedamos aquí, puede ser, está todo a tope, o sea, es que no puedo subir uno más, entonces qué coño le dicen nivelar, no lo sé, por si se te ocurría alguna historia de estas mierdas tuyas, sube, ayer me hice un pequeño spoiler, no es muy importante parece, pero casi le pego una bufeta al ordenador, sigo a bastantes personas que se dedican a hacer análisis de videojuegos y esas cosas, sí, empezado a haber cosas de supervivencia, de last of us, trucos, cosas así, y es en plan de trucos para que te sea más sencillo, bueno, ¿Qué coño es eso? Había una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira donde pisas. ¿A mis padres? Pero bueno. Que no sabía yo que esto era posible, claro, me quedo yo empezando por qué coño no estás disparando aún. Pero a ver que no son zombies, o sea, que sienten dolor los infectados, o sea... ¿Lleno? Tío, Eli, siempre te quejas de que te quedas, o sea, siempre me quejo de que te quedas sin munición. Esto me recuerda cuando nos emboscaron a Joel y a... ¡Uy, otro cromo! Camelabra. Leer. Sophie Auction. Inteligente 60, fuerza 80. Esta heroína es un faro en la noche. Se ganó su apodo la primera vez que la gente vio como el zoo se desprendía de sus manos y se mezclaba con su pelo. Pero nació en la región volcánica francesa de Auvernia, donde cayó a una piscina de lava mientras protegía a su hermano pequeño de los secuaces del Thor, Uckmann. Se la dio por muerta, pero emergió de la lava con vida y capaz de usar el fuego como arma, siempre y cuando su cuerpo no se enfríe. Cuando no trabaja con la Societad de Champions, se dedica a buscar al doctor Uckmann, ya que cree que mantiene gautivo su hermano. Bueno. Si te lo montas bien, Eli, cuando vuelvas, si encuentras a alguien como... Como Ángel, te puedes montar un rol. Le das a esos personajes y vamos, se vuelve todo loco. ¡Eh! Hay que tener cuidadito, ¿eh? ¡Eh! No hay nada por aquí. Vale, 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 vale. Esto si es que el juego en sí se ve de puta madre, o sea, no me jodas. Hay que bajar por ahí lo más seguro, pero voy a subir por aquí. A ver qué hay. ¿A dónde vas? Te callé, mujer, déjame. Haced mi madre, hombre. Ah. Balas. Tío. Nada de Scars y cuatro horas más en este turno, joder. Tío, o sea, ¿qué coño le pasa a este juego? ¿Hay lobos? No he visto ninguno, pero no lo sé. Ni siquiera he mirado si había. Creo que hay que bajar. La misma mecánica que en Uncharted. Mierda. Eli. Pelea en el barro, pelea en el barro. Eso es un autobús de prisión. Puede que haya... Vamos a poner unas cuantas puertas de esas puertas. Nos vendrían bien como a las hortas. Sí, serían útiles. Aunque acabaríamos volando algún rezagado. Pondríamos carteles de advertencia. ¿Y si no saben leer? Pues dibujos, en plan un pie tropezando con una cuerda y un expulsor. Podría encargar... No. Me encantas. Ay... Ay... Ay, pillina... No se movía. Bibi. ¿Dices que tenía una ciudad entera para él? Que hay problemas de confianza. Es triste. Ey, oye... Tandito, perdón. Nada importante, nada importante, nada importante. Nada importante. ¿Quién crees que es? Alguien que quiere que sintamos su amor. ¿Tendrá algo que ver con los lobos? No, lo sé. Es raro de cojones. A ver. O sea... Propaganda nazi... O sea, yo he visto ya... Yo nada más he visto así... Yo... Uy... Puta mierda... Les dispararon. Eh... a ver qué tenemos por aquí. ES EL CAMALLO DE TOMI. ¿Qué pasa? Serías toda aprensiva, ¿no? ¡Ay, Dios mío, Eli, que la has dejado embarazada! Ya verás. Estaba escuchando yo el sonidito ese de... Pero resulta que es el agua del río, no es el ventilador. Aunque me parece que el ventilador también lo escucháis, ¿verdad? A ver, me sabe mal, o sea... Ojalá pudiera... Ojalá pudiera, pero es que... Si no le pongo un ventilador... Explota. ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. ¡Ah, la puta madre! Los luciérnagas eran los de Boston, los lobos eran los de aquí... Y grupos de resistencias. Que si se hubieran unido entre sí... Ojalá... Más cuerpos... Otro tiroteo... Tommy ha pasado por aquí... Pasaría por ahí? pero aquí no hay nada. no entres ahí, mujer, espérate. y adiós. qué es eso? no, por aquí no podemos entrar. vamos a ver si podemos entrar por aquí. pensaba que me iban a venir a llover infectados. qué muñeco. vamos a pillar esto y... la escopetilla. madre mía, perfecto. me da mucho ganguele porque, según tengo entendido, las... ¿cómo se llama? lo que son las revistas de supervivencia, perdón, es lo que te da las habilidades, las ramas de habilidades. y si la pierdes, pues... pues la perdí. qué queréis que os diga? la oscilación del arma, reemplaza los retores y extractor para aumentar la cadencia de fuego. cadencia de fuego es que vaya más rápido, ¿verdad? de momento vamos a meterle esto. ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? retorando. ¡fuf! tu me has dado coño. yo... llego... llego a ser joeli, y me... y... 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 esta zona está plagada de trampas. Fili Gerlop... mejor no atajar por aquí con todo esto. esta es una puta maníaca. la fue lleno. esta es una puta loca de esas... vamos a... la líder, la líder, fijo. voy tirando poquito a poco a ver si encuentro cosas pero claro tío, en serio, vosotros no iríais cagaos porque yo, vamos o sea, yo estaría tirando piedras, creo, que a dos por tres dame, a ver si claro ruido, ruido, no es la mejor opción o sea que, un buen superviviente no es que sea yo solo no es que vaya a ser un buen superviviente, la verdad ay, 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 ay una caga fuerte toma, drogas no tenemos nada para la caga fuerte, así que si quieres pasar un buen rato llama a stack 5, 5, 5, 5, 0, 1, 33 espérate, espérate, espérate un boli, boli apuntármela en plan bien 206 bueno, esto es delante paréntesis 5, 5, 5, 5, 0, 1, 33 lo mejor es la la contraseña no me salen las cuentas 5, 5, 5, 0, 1, 3 no va a ser esto no te olvides de llevar el sobre al banco antes del lunes por la mañana la combinación son los 6 últimos dígitos del número de teléfono de Stacy pensé que así te sería más fácil movilizar los 6 últimos dígitos pues es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 0, 1, 33 a ver si tenemos suerte vamos para arriba 51 ah, pues sí, claro seguro yo es que me lo habría inventado de alguna manera en plan de... ¿qué está pasando? en vez de 51 es 55 si mi vídeo hubiera dependido de esto o sea, eso es normal puto madre claro que te digo a ver una bala de escopeta ¿cómo que está lleno? Eli, por tu madre que ahí tienes ¿pero qué me estás diciendo, tío? pues nada una bala de escopeta es lo que nos hemos llevado ¿y de aquí por dónde salimos? ¿no va a ser por aquí? yo pensaba que era por aquí ¿no? ¡Suscríbete! Aún hay más Yo estoy lleno de muertos, por favor Mira, suerte hemos tenido ¡Hostia! No Casi, 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 casi Ahora soy VIP 5000 ¿Tienes 5000 puntas, Rosel? Pero bueno Creo que hay una manera Con los últimos Creo que con los dígitos De tu tarjeta de crédito puedes cambiar los 5000 Punto por 5000 bits Hazla, prueba Ahí está la emisora Por aquí no es Por aquí Nada ha funcionado Mi intención era buena Ay Mi intención era buena Lo prometo Ay No creo que podamos rodear Espera ¿Qué otra forma teníamos de pasar? ¿Lo habrá oído alguien? Ha hecho Ojos abiertos Ya es por aquí Aquí, ¿cómo te hago VIP? Mierda ¿Qué coño quieres que haga? Eli Moderadora Hijo de puta O sea Eso no es hacerle VIP Eso es darle faena Cabrón Cago en Dios Cago en Dios Chacho He hecho ambas Tiene que ser por aquí Nadie dice Tago en nuestros streamings Nadie ve nuestros streamings Que no es lo mismo Cuidado Cuidado ahora Parece vacía No me lo trago ¿Ves cómo entrar? Aún no Voy a intentar hacer un poco Del paripé Ver a ver Que hay A los alrededores Tenemos De todo Más o menos Por aquí no es Pero qué cabrones Sois Ten amigos Era divertido Decían Hay coberturas por aquí Tío Tío Que solo tengo Nueve putas Nueve putas balas Eli Que puedes cogértelas Y metértelas en la boca Si quieres Para guardarlas Que no importa Un arco Un arco Te recomiendo usar Ladrillos o botellas Si, si, desde luego Hasta ahora No he usado Solo he usado para Ah Aquí estás Hasta ahora Solo he usado para Distraer y lanzar Conte el molotov Pero Madre mía Tommy Eres un La nene Yo en este caso ¿Sabéis lo que tendría? Yo tendría Palomas muertas ¿Vale? Os pongo en situación La tuba Tú tienes palomas muertas En el bolsillo Cuidado Cuatro tiene esto Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Y encima puedo Mejorarlo Ah, que no Que no le doy Más vital Bueno, no pasa nada Tengo más Yo tendría Palomas muertas ¿Vale? ¿Por qué? ¿Para qué quiere palomas muertas En esta situación? Fácil Cojo la paloma La reviento Contra el cristal Y me escondo Y cuando los enemigos Vean el cristal Y la paloma Dirán Hostia, se ha colado Una paloma Se ha reventado Contra el cristal Porque los pájaros No ven los cristales Y ha roto el cristal Ah, bueno, vale Charry Vamos a volver ya A nuestro puesto Y ya te acercas por detrás Y le rajas el cuello ¿Hasta lo he pensado? Me había aparecido El Piripro Rosman Y en plan ¿Qué hace Big Rosman aquí? Por aquí no hay nada Esto va a estar cerrado ¿Por qué no está cerrado? Qué hijos de puta Como juegan con tu Primero Arrillazo Vas a correr mi cuchillazo Primero fueron las abejas Luego las palomas Me voy a montar Me voy a hacer colombaire ahora Hostia puta Esto no ha sido Tommy Quizá lo mejor sea ¿Ves? Palomas Alguien ha tenido Alguien ha tenido Mi misma idea Más tarde De encontraros Una abuela peluta Con muchísimas cositas Pequeñitas Con ocho patas Mira Yo te digo una cosa Mete una Mete una araña En casa Y la guacha No viene Da igual Da igual Que me digan Te doy dos millones de euros Y tienes una araña en casa La guacha me deja La araña No La araña Iba a decir La araña no puede ver Ni en la guacha Pero es al revés ¡Premio! Ah pues de momento Por aquí Parece que no Así que toca subir Loco Ayer me encontré Una araña En el pecho En el pecho En tu pecho Bien Como que te siga Quiero ir a una protagonista Aquí ¿Eh? Ah mierda Aquí manda Eli O sea yo Eso es porque Eres Tomuchi Sensual Po 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 Vale Por aquí No es Deberíamos Puedo mirar no puedo cortar las cuerdas pensaba que podía cortar las cuerdas me picaba el me picaba el hombro me quité la camiseta a ver qué tenía y no tenía nada pero en el pecho había una arañita pequeña ahí agarrada estaba mirando dónde poner sus huevos por aquí es por donde venido verdad sí desde luego por aquella zona no puedo ir o si sí que puede ir por aquí y en serio o sea te encuentras munición por doquier no la no la coges colega que yo tendría la bolsa la mochila llena llena o sea pero es que lo que es llena es llena y me da igual que no tenga sitio mira esto él y por favor venga él y vamos chica cállate déjame jugar hostia eh me ponen más tonto te pego un ladrillazo así hago en la no 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 pensaba que podía desviar un poco pero no puedo ni darle esto ves alcohol también tengo alcohol lleno eh que que no me quejo de estar bien provisto esto que no me gusta esto que no me gusta esta puta tú Lo primero ahora mismo Abrirle la puerta a nuestra compañera Está jodida, compañera Estaba y llena ¿Esto qué es? Ya, 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 ya Tengo llena la escopeta Chico, pues al menos por favor Dadme, yo que sé Dadme balas de revólver No es prismático Oye, pues esos prismáticos están todos guapos Tienen su forma de top Os he malgastando munición, pero fabrica cosas ¿Qué cosas quieres que fabriques? Si estoy al máximo, compadre Uy, qué mexicano, ha salido eso ¡Eh! Kimimela Nombre Kimimela Green Inteligencia 80, fuerza 60 Cuando su familia perdió su casa Cuando su familia perdió su casa a manos de voraces promotores inmobiliarios Las protestas públicas de la joven científica Kimimela Green cayeron en saco roto Llena de frustración, convirtió sus investigaciones sobre la conducta animal en un medio de acción política El trabajo incansable de Kimimela en el laboratorio dio como fruto un dispositivo que le permite comunicarse telepáticamente con los animales Ahora, como miembro de la Society of Champions Lleva a sus aliados animales a los lugares del mundo donde la guerra civil y la avaricia amenaza con hinchar a la gente de sus hogares Si los malhechores no la escuchan Deja que sus animales los que hable por ella ¡Uy! Perdón Un cromo de Thinrel Ya ves Thinrel ya sabe Pero bueno ¿Tú por dónde has entrado? Quizá apuntar con una linterna tampoco sea la mejor de las opciones O sea Que sí que vale que es un videojuego Pero han aumentado la inteligencia de estos hijos de puta Y hay gente que la ha pasado putas durante el juego ¿Qué es eso? Sí, sí Ahora toma Puta madre Una bala ¡Uh! ¡Drogas! Claro Como eran oficinistas frustrados Tenían que Tomar pastillos de gordo Es un NPC se teletransporta Mmm Sí, pero Esta es la de las tetitas, ¿no? La de la teta Mira la foto Es como si el universo quisiera verla muerta Pero tres flechazos en el pecho ya es No lleva nada Tío que se molestaban en hacer bolsas Con promoción En plan de Con el nombre de la marca y todo Seis, aquí dos ¿Me recibes? Seis, informa Cambio Más nudes, ¿no? Mira Pues no Aquí están todos No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisas de mierda Es hija de puta Esa Esa zorra Es ella La que se lo cargó Van tres, ¿verdad? Sí, tres Unidad de apoyo india de camino a la emisora Repito Unidad de apoyo india de camino a la emisora Deberíamos irnos Vámonos ya, vámonos ya A toda velocidad Corre como una mala Claro, también está gastada, ¿verdad? No le hizo daño a Joel Mierda Al suelo ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Para qué? Velocidad de movimiento Fabricación Salud Silenciador Es que lo van a oír Es que el silenciador lo van a oír Es que no sirve de nada el silenciador Es que me cago en el silenciador En Naughty Dog Y en sus muelas, cabrones ¿Eh? Que habéis hecho un silenciador de Chichinabo Salud, salud Hombre, y tanto Es que lo del modo escuchar También me puede venir muy bien Caiga aquí Una mierda Vamos, cabrones Todas las balas que han ido Que te he visto, prima Que te he visto Toma Tira, perra Muy amable Dame el martillo Ahí viene otro Tío, le gané el cuello Somate Yo no sé Lo he visto ahí Te has rodeado tú solo Calla Calla, calla, hombre Céntate 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 en lo que tenemos delante No, pues vale Corre Como a las putas Corre, corre, corre Corre, corre Por ahí Por una vez te voy a hacer caso Va Ladrillo Corre, perra Al espintar Hace ruido Podrías revelar Tus personas enemigos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, sí Hasta luego Vámonos ya La mejor estrategia a veces Una buena huida Corre, corre, corre Ah, vale Digo, hija Digo, hija de puta Has dejado a Dina afuera Va a estar lleno de Vale, pero sin prisas Va a haber infectados Va a haber infectados Pero infectado Infectado Gordo Gordo Vamos Tengo toda la pinta Vale Para nene Fabricamos Reparamos Y vale Pues Continuamos Esporas igual infectados A ver Esporas igual infectados Tampoco tiene por qué Pueden estar Los infectados Más tiesos Que la mojama Porque lleve mucho Podéis pasar Vale Siga infectado Ya los he escuchado Calla Primo Calla Podrías apagar Podrías apagar la luz Con el plazo Intruina No voy de lleno Y yo Unir Cuidado Cuidado ¿Qué coño importan Esas intrusas? Los Scars Acabaron Con toda esa huida Deberíamos dejarlas Para que se las coman Los infectados Mataron a Mike Tío Razón suficiente También mataron a Jordan No Joder Mierda Algo nos ha alterado Matadla Ya 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 nos apañamos Logodina Espera Vamos a correr ¿Eh? Tú con tranquilidad Dina Uno ha caído Estoy seguro No vengas No vengas Voy a esperar a que me pegue un puñetazo Para soltarle encima de esto Debería haberme lo cargado Debería haberme lo cargado No pero la estrategia Me ha gustado La estrategia de De hacer que se maten Unos a otros Lo que no tenemos que hacer Es que se acerquen tanto Joder Joder No hay que matarlo Joder Ahí ha caído uno Ahí ha caído uno Vámonos Vámonos ¿Pero sí También hay un truco Tacional? ¡Vamos! No deberíamos quedarnos aquí mucho. Sí, sí, sí. Me estoy acercando como a la puta. Empieza a matar infetados, sí, sí, sí. Ahora... Intentar buscar... Puta madre... Me llevamos todo lo que podamos corriendo y... O sea, una pasadita rápida. Pero aquí no se puede mirar nada. Una botella, Barbie. No hay nada. ¿Y aquí qué hay? La tapa. Si la tapa es malo. Cambiarlo por un palo, ni de coña, cabrón. Dos de munición. No hay nada. Tío, no sé por qué. O sea... Todo el mundo tiene los mismos archivadores. ¿Os habéis dado cuenta? ¿No tienes munición para darme? Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco parece haber nada. Una botella de alcohol. Cinta. No me voy a hacer botiquines porque... Es que hay veces que no veo nada, ¿eh? Entre las sporas, la luz roja y todo. Solo habéis visto una empresa de archivadores. Sí, sí, sí. Pero la empresa mundial, ¿eh? O sea... Esa empresa gobernaba el planeta. Los archivadores fueron la causa del cordyceps. Cierra, cabrón, no cierra. Ahí está. Bien. Ahora me... Uuuh... Se me está yendo el directo. Gracias. Cielo. Estoy agotado. Sí, vale. ¿Ya se ve bien? No sé por qué ha habido un bajón de... Un bajón. Ya se ve bien, vale. Perfecto. Bueno, no lo he preguntado. Se ve, se escucha todo perfecto, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Drogas. Brrrrrr. Ah, está bloqueado. Jules. Uf. Espero que pudieras escapar y hayas encontrado esto. Tuvimos una refriga con unos chascadores, pero salimos ilesos. Nos quedamos a pasar aquí la noche para reponernos. El cadáver de un hombre muerto hace tiempo nos observaba. Un truculento recordatorio de por qué estamos haciendo esto. Esta infección era un aviso. Mejor vivir de la tierra que permanecer en el caos pútrido. Zachary dice que si seguimos yendo hacia el norte, llegaremos al campamento de los Serafitas en los próximos dos días. Él lo llama refugio. Y lo construyeron ellos íntegramente, oyéndole hablar. Es difícil no sentirse inspirado o incluso optimista. Rezo por que estés bien. No quiero ni pensar en lo que hará Isaac. Si sus esbirros te alcanzan. Estaré esperando alguna señal de que estés bien. Grey. Droguitas. Madrogas. O menos mal que los NPCs aquí de Zerahedro. Porque... Uf. Tío. Tendría que haber cargado. Si hubiera cargado me hubiera tenido más munición ahora. Sigue habiendo trampas, ¿no? O sea, en plan de... Como... Es que, macho, ahora en la oscuridad, entre las esporas, el humo, la luz roja... Entre que no vemos una mierda y parte de otra... ¿Aquí hay algo? Encontras el cromo legendario, aquí, en las cañerías. Bueno, las cañerías en el metro. ¿Qué le pasa a este? ¿Eso te iba a decir? O sea... Luego te pondrán un pene en medio de la pantalla. Y ya me han puesto una teta. O sea, el strike a lo mejor sí que nos lo llevamos. Detrás no haya sexa de... Sexa, ¿eh? Ojo. Escena de sexo explícito. ¿Veis? Sigo diciendo que tienen las mismas... Sigo habiendo la misma... La misma mecánica que en Ancharted. La de las cuerdecitas. A ver. 36. Lo único que puedo mejorar es algo de aquí. Vale, perfecto. ¿Qué puedo mejorar? La cadencia de juego. Pues mira, sí. Eso no lo he visto. La salió ayer porque se ve que... O sea, uno de los que... Uno de los que nos cargamos... Bueno, o sea, uno a los que nos queríamos cargar, ¿vale? Se ve que tenía una novia ahí en la sala de radio. Que es la que tenía los tres flechazos. Cuando ha visto las fotos he dicho yo, coño, que son nudes. ¿Por qué? Porque le dijo al chico... Le dijo al chico, si me echas de menos aquí tienes un regalo. Y era una foto de su teta. En plan de ella sí y salía la teta ahí en plan de chico, por favor. Y también algunos infectados y te das... Algunos infectados y te das cuenta se le ve el pezóncito. En el chat estaba todo más controlado. Donde puedes tirar las cuerdas de cedra. En este puedes coger una cuerda e ir haciendo nudos por ahí. Rubies. Ah, Rubies no. Bubis, perdón. A lo mejor ni nada, ¿no? Pero bueno. Ah, claro. Estaba pulsando el R1. O sea, L1. Ahí puedo entrar. Es por ahí, ¿no? No me queda otra. La escalera está rota. Mierda. ¿Tú un salto no puedes ponerte? O sea, te agarras en el bordillo ese y subes. Que no sé. Que tampoco nunca lo he intentado, pero... Sí, claro, Eli. Tírate al suelo. Úntate más en mierda de la que ya tienes. ¿Cómo que llenó, hijo de puta? ¿Puede ser que en este... ¿Tambaleante? ¿Hay que irse? ¿Tambaleante? ¿Te tengo? ¿Te tengo? ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Oye, Dina, que mira, que lo de la venganza, que sí, que ha sido muy bonito y me trae dura, pero vamos... De repente... Lo de la venganza ha sido... Ah, está muy bien, pero... La sangre llama muchísimo y todo lo que tú quieras, pero... ¡Chica! Ese bicho... Igual mueres. Bastante fuerte. Dime que no tienen ojos. ¿Puedo eliminar los sigilosamente? ¡Ayuda! No. ¡Ahí por la raza! ¡V Kathleen! ¡Corre, Ina, ¡corre! ¡Chica! ¡Dame! ¡Corre, perra, corre! Bueno Hombre, y tanto Ay, es verdad, hace tiempo que no miramos el diario Vale, eh... Tambaleantes, ¿cómo puede haber nuevos infectados? Es lo que yo decía el otro día, o sea Si no hay gente que los estudia De alguna manera Eh... Van a seguir Como evolucionando, por decirlo O sea, a ver, es un hongo, los hongos evolucionan, ¿no? Como todo ser viviente Y más encima es una puta infección Que controla a putas personas, pues Imagínate Es por ahí, vale, pero Bueno, ya no hay Infectado, ya no hay problema, podemos sajear un poquito Me vienes de perlas Alcohol también me vienes de perlas También me vienes de perlas Las tijeras no puedo llevar, no sé por qué Pensaba que dan todo bote de pastillas Y un plan de Buah, en contra del primer gordo Mmm... Que si donde hemos bajado No hay nada No hay nada por aquí Por aquí veníamos Por ahí hemos entrado Bueno, pues... Como no hay algo más... Tío ¿Qué pasa? Que no me libro de esta puta munición De esta puta munición O sea... Mira esas quemaduras de ácido No, no me la quieras No, gracias Estoy bien como estoy Ay, que me ahogo Esperad un segundo Por la raza Te empiezan a afectar a las espuelas José Masí Ay, no, no, no lo enseñé Eh... ¿Dónde lo tenía? Aquí Con la edición que yo reservé Me venía un póster Po' chulo No sé si se apreciará mucho Ahí está perfecto Y luego tienes otro detrás ¿Eh? Y también Me di cuenta también ayer ¿Dónde estás? Me di cuenta también ayer Que el juego O sea, yo empecé El juego no lo había No lo había fijado en la carátula Así un poco por encima Así y ya está Pero nada Me puse a leer Lo que ponía en el juego Y dije Incluye una portada Ilustrada Reversible Perdón O sea, esta es la portada Oficial La que se vende con PS4 ¿Vale? Por detrás tienes una pequeña definición Y tal Cosas Varias Que por cierto El juego tiene dos CDs Uno que es el instalador Y otro que es el El jugable Bueno pues esta La versión que La versión con la que se vende Y luego tiene la parte detrás La versión reversible Que está guapísima Que de hecho lo vamos a poner Creo que está chulísimo Pero vamos Mira esto Mira esto Mira esto O sea, mirad Mirad al juego Que puto cambio Vamos a proseguir Que si no me enrollo Y son las 12 y 10 Y también Hay que hacer cositas Aunque Ángel Empieza a las 4 Así que perfectamente Podría empezar a comer A las 4 Veamos a donde conduce Hoy tengo maella Ayer porque había Un ravioli con nata Y si no me los como Si no me los como Eso es una puta basura Tómate tu tiempo Pensaba revisar A ver si había algo En la mesa Pero gracias No quiero por no dejarme No dejarme mirar nada Parece despejado Parece Hasta donde veo Como el resto del juego Parece despejado Y luego mirad Tan valientes Como si los otros No fueran suficientes Así es la naturaleza Pues la naturaleza Es imbécil A ver lo bueno De las tofas que O sea Por lo malo De las esporas Lo único malo Son las esporas ¿No? Las esporas Los humanos Que te quieren matar Los chasqueadores Los corredores Los inflados Ahora los Los estos Los tambaleantes Pero Por todo lo demás El planeta Está sanísimo ¿No? O sea No hay contaminación Aérea No hay contaminación Esta de los barcos Ni coches Hay que ver la perspectiva Hay que si No se es optimista En esta vida Te hundes Me gustaría De verdad Encontrar otra revista De estas De En realidad Para el año En el que Están las núcleas En realidad Para el año En el que Están las núcleas Debe empezar A explotar Implica el fin Del mundo Bueno Eh Dewey Te has olvidado De la combinación Otra vez Píllame un refresco Y te lo digo V Supervivencia milagrosa En barrio Que se creía abandonado Lower Queen Ayer un grupo De soldados Se llevaron A sorpresa De descubrir A toda una comunidad De supervivientes Los barrios Descundantes Habían sucumbido Sin excepción A la infección Del córdia Que ha asolado El país Pero estos Supervivientes Se las habían arreglado Para mantener sus calles Y hogares despejados Sin ninguna ayuda Durante los últimos seis meses Los han encontrado Justo a pocos días De que se le agotasen Sus provisiones de alimentos Lo que es Sin duda Milagroso De manera unánime Los miembros de la comunidad Han reconocido Que todo el mérito Se debe a una mujer Página arrancada Más que simplemente Preparada Por suerte Llenó su búnker Para todo el vecindario Cuando le preguntaron Que le había Lleva portado Respuesta fue Que había tenido Una visión De la catástrofe Y atribuía El brote A un castigo divino Vamos Un puro loco De estos De los dioses Vaya Otros excluyentes Se han apresurado A afirmar Nos guió En medio de la oscuridad Tuvo la previsión De Reun Sabía que encontraría Lo que hacía falta Cuando los soldados Cuando los soldados Se lo pidieron Se negaron Muchas amigas Seguían La puta loca Sí Lo más seguro Es que Ahora la adoren Como un ser divino ¿No? Lleno Lleno Bueno Lleno 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 Mira eso Le he puesto Una botella De joacola Dame un refresco Y te diré La combinación Dame un refresco Y te diré La combinación Dame un refresco Y te diré La combinación Vamos a ver A quién nos toca hoy Doctora Daniela Star Vale Inteligencia 100 Fuerza 60 Para ser reclutada Por Spark Century 22 En la mejor Academia científica De Titán La brillante Daniela Star Fue asignada Al equipo de desarrollo De motores de iones Bajo el ojo Atento de sus colegas Creó planes Que superaban Con creces Las expectativas De cualquiera Pero cuando se enteró De que sus superiores Planeaban usar su tecnología Para fabricar Armas energéticas Saboteó Saboteó La investigación Y dio A Gamímedes Perdón Ahora bajo la protección De alianza futura Está a punto De desarrollar La primera nave Más rápida Que la velocidad De la luz Hay algo más rápido Que la velocidad De la luz O sea No sé Y pregunto O sea Hay algo más rápido Que la velocidad De la luz La estupidez humana Sí También Espera ¿Qué? No hay ¿Cómo? Tío ¿Dónde me has dejado La combinación? A ver Vamos a revisar Nota del vestuario Te has olvidado Te has olvidado De la combinación Otra vez Píllame un refresco Y te la digo ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? ¿No habrá Especial call No habrá algún numerito Apuntado por aquí ¿No? Que me lo anozco Ahora utilicé Como si los hubiera parido Bien un refresco Y te la pillo Tío No veo ninguna nota Y por ahí Ya creo que nos vamos ¿No? O sea Por aquí Ya nos tendríamos Que estar yendo Una vez salte ahí Ya no puedo volver Destruir la máquina Josema ¿Por qué destruir la máquina? ¿Qué quieres? Sí, ya se que es por ahí Cállate mujer Tiene que haber Una combinación Por aquí Tío Dime un refresco Y te la digo A lo mejor La tienen apuntada En algún lado Ah Vale Basta de pistas Si no puedo resolverlo No estoy con el hombre Adecuado Disfruta V 1, 5, 2 Tío Puede ser que sea El número De la letra V ¿Qué número Es la letra V? O sea Hay 27 letras ¿Qué número Coincide con la V? ¿Alguien me lo puede decir En un momento? Vamos a ver Vamos a ver 1, 5, 2 Vale A ver Espérate 1, 5, 2, 4, 3, 1 Mierda 1 5 2 4, 3 Y si no es 4, 3 Es 3, 4 Ay mía Celte Es como la polla Una bala de escopeta 11 drogas Aquí no hay nada Son munición O sea Eso Tampoco hay nada Ay Y ya está ¿Para esa mierda Me hacéis entrar En los vestuarios? Un chascador Corre Por aquí Ya sé que es por aquí Lo deja ahí Le pegaste un golpe ahí En la nuca Y ya está ¿Veis? Ya no he podido Mierda Dambaleantes Controlado ¿Tes que No hay Mierda Quintena Black Quintena No hay Hay Quintena Quintena Aj Moderado Quintena ¡Atención! ¡Qué perro! No voy a ser yo quien critica a Nautido ¡Ahora sí, corre! Pero tío, que no se podía encender la luz Que había corredores Los corredores sí que ven la luz ¿Por qué te crees que ahí Ha habido uno que sí que ha venido hacia mí? He jugado de las tofas He jugado de las tofas, he jugado de las tofas No me critiques La luz se enciende solo con los chascadores Con los payos estos y con los... No, no, no quiero salir aún, coño Y con los inflados Con eso sí que se puede Vale Sueño que va Empiezas a cantar ahí Y la otra para mí, ¿dónde has sacado eso? No, es del 2000 y algo Si ya había el brote Se está todo rayado Vamos a ver si encontramos algo Algo que nos sirva Algo que nos canta Lleno Tendría que haber uso de explosivos La próxima vez que uso explosivos O sea, que importa Desparate de mierda ya Aún no uso de explosivos Debería... Hostia, estoy tocadísimo No parece haber nada más Tres tiros que han hecho falta Para tumbar al perro este O ha sido a este No, ok ¿Y esto de aquí? Ah Valiente mierda Vale, pues nos vamos ya ¿Qué te pasa a la mano, Elito? Está atravesando algo Un segundo No, si no nos perseguía a nadie Pero Pero vale Llevamos Una hora y veinte aún Caray No hay nada por aquí Vamos a salir de aquí Que cuando es Que se nos cae encima Prima Que se nos cae Muchacho No parece haber nada ahí ¿No? Eh, una nota Jules ¿Otra nota para Jules? Hola Jules Aún guardo la esperanza De que vengas Es increíble La cantidad de infectados Que hay aquí Estoy empezando a admirar A Zachary Lucha cuerpo a cuerpo Con firmeza Y puede oír cualquier cosa Que rete En la oscuridad Te juro que es como Un murciélago Además reza todas las noches Por su padre enfermo Y se une a mis oraciones Por la gente A la que quiero Y echo de menos Sobre todo aquí La frase de Zachary No deja de repetir Que ella te guíe En lo que se me viene A la mente Cada vez que Es lo que se me viene A la mente Cada vez que me pregunto Que será de ti Puede que haya algo O alguien superior Que nos vigile Empiezo a sonar Como un fanático religioso ¿No? Así Así que Así que ella te guíe Jules Que tengas un rápido Y seguro viaje Son fanáticos religiosos No me jodas Por menos Más peligro Que eso Eso por si me cae ahí Supongo ¿No? Ya ves tú Que tontería Para eso Para eso Me bloqueas El camino Y ya está Nos acercamos A la luz Más peligroso Sería un fanático Religioso infectado Pues la verdad Es que sí No te voy a decir Que no Lo que no entiendo Es por qué Elía aún no le A ver Eh Ah vale Pensaba que se iba Yo en plan Me te escupo Y te agogo Lo que no sé Es por qué Elía aún no Le ha dicho A Dina O a su amigo Oye mira Que soy inmune ¿Cómo te quedas? ¿Se os cuenta? Dice yo Él me dijo Que los luciorans Estaban buscando No sé qué No sé cuánto Que ya no iban a buscar Puta madre Pepe Jules Un infectado religioso En un helicóptero Apache Un infectado religioso En un helicóptero Apache Dijo infectado Joder Eli Tu máscara Ten La compartiremos No 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 te la pides Dina Detente Para No Eli no Quieta No me infectaré Ya se lo ha contado Ya se lo ha contado Soy inmune No estoy tosiendo ¿Ves? Joder Dina Mierda ¿Puedes correr? Sí Sí Vamos joder Que van a morder ¿Verdad Eli? Estoy aquí No va a que se ruego Me van a morder Y va a ver que no soy Que no soy inmune A ver A ver que soy inmune Pero tampoco inmortal ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Verdad? Por aquí Deprisa Corre perra Corre Derecha Por aquí I todo el día ¿Sabéis? 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 Un tiburoso enfeitado religioso Un unicóptero apache enfeitado Sí, la verdad es que eso sería bastante peligroso Que no lo hayan mordido Que no lo hayan mordido porque si no ya nos hacen padres ¿Y si descansamos en ese teatro? Eso suena de puta madre Falta poco A mi las esporas, perdón Después de devorarme las esterilidades me reza Con ellas, las coge con sus manos de tuburón Y empieza a... ¡Adiós, mi aburismo! Se ha quedado en shock Wow, todo lo que había antes y simplemente podían haber puesto una puta silla Se lo vas a contar, se lo vas a explicar A ver qué pasa Lo que se va a decir Oye, escúchame ¿Cómo que eres inmune? A ver, cuéntame eso ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Eli Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Soy inmune Vale ¿Eres inmune? En el tatuaje Y se lo explicas bien ya, ¿no? Tatuaje, sí ¿Entonces la abrasión? ¿Qué te ha quedado así? Bueno, Joel ya no, claro Pero las esporas O sea, las esporas no se quedan pegaditas en la ropa Y luego hay que quemarlo todo Venga, ya di algo Eli Creo que estoy embarazada Pero, mi amor ¿Qué? No es mío O sea, no puedes Eli, no tengo más la cabeza Que no es tuyo O sea, que no sé si te han enseñado alguna vez Cómo funcionan las leyes de la naturaleza Pero no es tuyo Ya te lo digo yo No es tuyo Tranquila, no es tuyo Ah, vale Ay, de verdad No es tuyo Cha, cha Eh, que está joída Voy a Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Vale, pues Eh, vamos a cortar el episodio 4 aquí Porque ya llevo una hora y media Así puedo aprovechar y grabar varios episodios ¿Vale? Una horita y media de episodio No está nada mal, la verdad Así que A los del directo no voy a cortar Eh, pero a los del A los que ven en este vídeo en YouTube Pues hasta el próximo vídeo Como digo siempre Chao No, no, no